Ya me canso de llorar y no amas de ser Ya no sé si maldecirte o por qui restar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Siempre cóndenme, me aseguran mis amigas que te van Hay momentos en que quisiera mejor arrancarme Y a la madre ya los brazos de liberar Pero mis ojos se mueven si miran tus ojos Gracias por ver el video ¡Gracias!